Las herramientas de información geográfica para procesos de ordenamiento territorial, también a cargo de ley dibernal. Luego vamos a tener a Sandra Ortegón con la oferta de productos y servicios de información del instituto. Subamos la agenda, gracias. Ahí vamos a tener la información que genera y dispone el instituto también. ¿Cuáles son esos servicios de información mediante las plataformas en línea? Luego vamos a tener la información agrológica para la gestión territorial, algunos datos y servicios que desde la subdirección de agrología se tienen. Y vamos a tener a cargo de Alexander Paez la gestión estratégica de la información, los avances que se tienen en él. Como les decía, va a ser un espacio donde ustedes van a poder, mediante el chat, escribir las preguntas y cada uno de los expositores va a procurar contestar todas las preguntas que se tengan. Entonces, bienvenidos a todos, tenemos 68 personas en plataforma, todos de las autoridades ambientales. Bienvenidos entonces a esta charla, donde desde Azocar se hemos invitado de manera muy proactiva. El IGAC ha dicho, vamos a charlar con las autoridades ambientales, también de todos los encuentros que se tienen de manera regional, porque sabemos que eso es una comunicación de doble vía permanentemente. Sin embargo, hemos querido ambiental, esta mañana con esta información que nos trae el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para básicamente seguir conociendo los productos, los servicios y cómo aporta el Instituto y cómo nos seguimos relacionando entre todos de una manera efectiva. Solamente por comentarles, nos saluda Yonaira, nos saluda Leonardo Alfonso Correal, nos saluda Patricia Ristrepo, Nancy Rodas, nos saluda Mille Barrios, nos saluda Carlos Armando Peralta, de todas las regiones del país. Bienvenidos todos, entonces le damos el paso al doctor Freddy Gutiérrez del IGAC, que nos va a empezar esta charla. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a mantener entonces nuestros micrófonos también cerrados en nuestra cámara, para que nosotros podamos lograr una mejor interacción. En el chat también vamos a tener un listadito de asistencia muy sencillo, pues para que nos colaboren haciendo un registro de las personas que estamos aquí en esta videoconferencia. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. También comentarles que vamos a estar grabando esta videoconferencia para consulta posterior. Bienvenido Freddy, ahí son todos tuyos para esta videoconferencia. Gracias. Bueno, Carol, muchas gracias. Lo primero agradecerte la invitación y desde luego saludar a todos los participantes hoy de estas charlas. Efectivamente, ASOCARS nos contactó hace unos meses y nos manifestó la necesidad precisamente de poder contarles, actualizarlos acerca de lo que estamos haciendo en el Instituto Geográfico, de nuestros proyectos actuales. Y digamos que en conjunto pudimos generar esta agenda que hoy estamos desarrollando. Importante decirles que dentro del equipo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hoy hemos dispuesto de profesionales, expertos en cada una de las materias que les irán contando acerca de los temas que están previstos en la agenda. Y como lo decía Carol, pues la idea es que en cada charla al final podamos tener un espacio tal vez de 5 o 10 minutos en donde vamos a tratar de registrar en el chat las preguntas y al final poderse las trasladar a cada uno de nuestros panelistas. panelistas, pues como para ser organizados y también en aras de poder respetar los tiempos y cumplir con la agenda prevista. Voy a permitirme compartir la pantalla y voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy, pero también de algunos aspectos relacionados de manera general con el Instituto Geográfico. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, Freddy, estamos viéndola. Bueno, perfecto. Entonces, un poco contarles rápidamente de la agenda. Ya lo decía Carol en un comienzo, pues les voy a dar una generalidad del Instituto y de los temas que actualmente estamos manejando y que hemos manejado también en razón a este vínculo estratégico que hemos mantenido con las corporaciones autónomas de muchos años atrás. En los dos siguientes puntos se va a hablar un poco de nuestra competencia o mejor de nuestros proyectos dentro de ordenamiento territorial, nuestra participación dentro de la comisión de ordenamiento territorial, lo que estamos gestionando hoy frente al sistema de información para el ordenamiento territorial, el CIGOT, y también un poco sobre el observatorio. Más adelante esperamos contarles acerca de nuestras nuevas plataformas de datos y servicios geográficos. Un poco también en el siguiente punto mostrarles esa oferta que desde el Instituto y desde la Subdirección de Agrología se tiene precisamente para alimentar todos estos flujos de trabajo relacionados con ordenamiento territorial. Y finalmente, en una de nuestras competencias más amplias y estratégicas, mencionarles acerca de cómo hemos venido avanzando en los años recientes con la estrategia de infraestructura de datos espaciales y hoy en qué estamos como país haciendo al respecto de gestionar de manera estratégica e inteligente nuestros datos. Entonces, un poco hablemos del Instituto en términos generales. El Instituto en términos generales. El Instituto es una entidad nacional que a hoy cuenta con más de 85 años. Es la autoridad de regulación en materia catastral, en materia de geografía, en materia de geografía, de cartografía, geodesia y agrología. Además de generar regulación, líneas de acción desde su componente técnico también produce y suministra información precisamente a las diferentes instancias a nivel local, regional y nacional. Hoy, varios de ustedes conocerán, estamos dentro de una transformación del catastro que pasó a ser un servicio público. Allí, nosotros también somos prestadores de servicio público de catástrofe por excepción y favorecemos y habilitamos aquellos intereses para las organizaciones, los entes que han decidido precisamente convertirse en gestores catastrales. Dentro de estas competencias, hoy también podemos decir que somos un eje fundamental dentro de algo que se está gestando, que es el sistema de administración de tierras, en donde precisamente uno de los componentes fundamentales estratégico y especialmente transversal es la geografía. Entonces, allí aterrizan todo ese tipo de políticas, toda esa serie de políticas que hoy sobre el territorio se están gestando, se están implementando en materia ambiental, en materia mineroergética, en materia de catastro y desde luego en materia de ordenamiento territorial. Entonces, dentro de ese sistema de administración de tierras, somos un eje fundamental, hemos venido participando en todo el tema regulatorio, en la construcción del conte reciente de administración de tierras. Y desde luego, en razón a esto que yo les he dicho, pues hoy somos y estamos volcados precisamente a ofrecer servicios de información y conocimiento al ciudadano. Y esta última parte de conocimiento, pues la venimos desarrollando de mucho tiempo atrás, en donde definitivamente el instituto ha sido una de las entidades que a partir de investigación, de estudio y de desarrollo, ha aportado precisamente al crecimiento de todos los aspectos de geoinformática, de sistemas de información y en esa medida también ha sido precursor y formador de muchos de los profesionales en este país que están vinculados a los aspectos de geoinformación. El instituto, en esencia, en esencia dentro de sus áreas misionales, tiene primero la subdirección de geografía y cartografía. Dentro de la subdirección de geografía, digamos que se gesta el mapa oficial del país, allí además de generarse los mecanismos, las metodologías y los datos relacionadas con la red geodésica nacional, es decir, lo que nos da piso y nos da localización en el espacio, producimos, generamos la cartografía en diferentes escalas a partir del uso de tecnologías geospaciales. Y toda esta información se dispone hoy en plataformas, en datos abiertos, de eso un poco más adelante les hablará mi compañera Sandra Ortegón, pero esa es la competencia principal desde geografía y cartografía. En cuanto a cartografía, en cuanto a geografía, allí desarrollamos estudios de valor agregado relacionados con el territorio, generamos estudios desde la geografía, precisamente, que soportan esa implementación de las políticas, precisamente. Hoy, por ejemplo, acompañamos todo el desarrollo de catástrofe multipropósito, generando diagnósticos y síntesis a partir de un análisis juicioso de los municipios en donde precisamente se están liderando y se están priorizando estas acciones. Desde agrología, que es otro de los procesos misionales del instituto, básicamente tenemos la función de generar el mapa de suelos del país, allí, además de estudios detallados, semidetallados y generales de suelos, pues proveemos una serie de insumos que precisamente alimentan otro tanto de flujos de trabajo, no solo en el mismo instituto, por ejemplo, a nivel de zonas geoeconómicas e identificación de abusos del suelo, sino también esto es insumo importante para otros sectores y otras entidades en el país. Desde luego la subdirección de catástrofe, que en razón a esto buena parte de la presencia en el país del instituto inicialmente se dio por la función catastral, en esa medida nosotros tenemos una serie de oficinas a nivel territorial y otro tanto un poco más a nivel local. Y hoy, les comentaba al comienzo, estamos en un proceso de cambio, de renovación, de perfilamiento de unos nuevos roles allí. Entonces, la subdirección de Catástrofe lidera un importante proceso precisamente de implementación de la política de Catástrofe Multipropósito. Esas tres áreas misionales se acompañan con una de las competencias más válidas y más importantes del instituto y es el tema de la investigación y la transferencia de conocimiento. Allí aparece el CIAF, que es un centro de investigación reconocido a nivel de minciencias y dentro del sistema de ciencia y tecnología precisamente. Y dentro del CIAF hoy reposa la infraestructura colombiana de datos espaciales, que es la iniciativa estratégica que busca precisamente que la información que generamos como país, que generamos institucionalmente, pues básicamente fluya y pueda llegar y estar accesible y mejor disponible de la mejor forma para aquellos que la necesitan. Entonces, esas son nuestras áreas misionales. Allí, como les decía, no solo se genera regulación, sino también generamos información, pero también ayudamos a construir y construimos conocimiento, esto a partir de proyectos de investigación y desde luego a partir de nuestro centro de investigación en temas de innovación, con todos los aspectos que tienen que ver con información geospacial y tecnologías asociadas. Bueno, ya un poco perfilándonos hacia el tema grueso del día de hoy, les hablo de la competencia del instituto orientada a ordenamiento territorial. Esto se da o digamos tiene piso normativo en el decreto 1551, que habla de la estructura y funciones del instituto, y digamos que allí están dentro de las principales funciones que nos vinculan al tema de ordenamiento territorial, pues se establece, por ejemplo, el numeral 2, precisamente, en donde hay una función clara que nos habla de poder estar identificando permanentemente normas relacionadas con estos temas técnicos que el instituto en toda su historia ha venido desarrollando y profundizando en materia de geografía, en materia de cartografía, en materia, desde luego, de geodesia, pero también en ordenamiento territorial. Dentro de esas funciones también encontramos la de realizar investigaciones, la de producir nuevo conocimiento y, desde luego, implementar y aplicar estándares, precisamente, y nuevos servicios que están orientados desde la geografía a aplicaciones dentro de ellas, pues encontramos el ordenamiento territorial. Además de lo que les cuento, desde la investigación de la geografía, producimos una serie de datos de productos de conocimiento de información y, a lo largo de los años, hemos venido entregando una serie de productos como atlas, como diccionarios, como geografías temáticas y, desde luego, como diagnósticos territoriales. En esto cae lo que recientemente, les decía, estamos haciendo de poder generar unas caracterizaciones territoriales municipales, precisamente, buscando entregar, primero, buscar información pertinente sobre los municipios, analizarla y entregar una síntesis importante para toda la gestión territorial que, en este momento, a nivel local, se desarrolla. Y, también, un poco dentro de esas funciones, mencionar que, en materia de, por ejemplo, ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con apoyar esos procesos de planificación de ordenamiento, de, incluso, poder generar asesorías, poder generar acompañamiento a las instancias nacionales, regionales y locales que lo requieren, en razón al conocimiento que hemos venido adquiriendo a través de los años. En términos generales, esta, en términos generales, es una línea de tiempo que habla de, un poco de, de nuestra vinculación con el tema de ordenamiento, y es que nosotros, si se puede decir acá, empezamos desde el instituto con todo lo que fue el proyecto de ordenamiento territorial, precisamente, fuimos secretaria técnica, y, en su momento, y a partir de la ley, duramos unos años, precisamente, en el marco, también, de, de la infraestructura colombiana de datos, se crea, más o menos, hacia mediados del 2005, el CIGOT, que es el sistema que hoy ha evolucionado y ya cuenta con más de 15 años, precisamente, al aire, que ha apoyado y que registra, digamos, de manera exclusiva, creería yo, en el país, toda esa dinámica que ha, que se ha surtido en materia de ordenamiento territorial, y un poco más adelante, a partir de la ley 1454, pues, somos, desde entonces, miembros de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, hacemos parte, precisamente, de las comisiones regionales de ordenamiento territorial, y, a lo largo de todo este tiempo, en razón a nuestra competencia técnica, a nuestros estudios, y, digamos, a la, a la competencia desde la geografía, hemos podido ir desarrollando guías, metodologías y estudios que, efectivamente, hemos dispuesto, y hoy están dispuestos, incluso, en nuestro portal de CIGOT, que le permiten a aquellos que tienen que desarrollar las tareas relacionadas, desde lo técnico, insisto, con ordenamiento territorial, puedan tener esa guía, precisamente. Hoy, hacemos parte, les decía, de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pero, en especial, estamos trabajando aspectos como la Política General de Ordenamiento Territorial, estamos trabajando en la proyección, y ya, futura implementación de lo que se espera sea el Observatorio de Ordenamiento Territorial, pero, en especial, también acompañamos a las instancias locales y regionales, y parte de ese acompañamiento y el poder decirles el qué estamos haciendo, qué tenemos, y, y, cómo podemos generar vínculos efectivos y estratégicos hacia futuro, en lo relacionado con ordenamiento, pasa por este tipo de charlas y de encuentros que, de manera permanente, organizamos con varias instancias y varios organismos de, del país. El más reciente, por ejemplo, que nos antecedió a este encuentro con ASOCARS, fue el de ASOCAPITALES, en donde, efectivamente, como gremio, a, y en, y en un espacio muy técnico, les pudimos contar, también, acerca de lo que veníamos haciendo. Esta lámina presenta un poquito eso que les estaba diciendo, y es que, eh, participamos en la Comisión de Ordenamiento Territorial, allí somos una instancia técnica que ayuda a generar lineamientos, a atender conceptos y, definitivamente, a acompañar a algunos interesados en sus requerimientos, eh, pero también, eh, generamos espacios de capacitación en temas de ordenamiento territorial, y desde luego, eh, hemos venido evolucionando en la generación de herramientas, en el mejoramiento de herramientas vía internet, que nos permite, no solo disponer la información, sino también generar esos productos de valor agregado para el ordenamiento territorial. Ya, 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 para, para terminar un poco, eh, centralizar acá, algo, eh, relacionado con la información en donde nosotros o genera, o la generamos, o participamos, y es que a nivel mundial ya están muy claros, digamos, estos niveles de información, y dentro de esos niveles, dentro de estos que denominamos datos fundamentales, eh, en estos aspectos y en estas capas, si lo vemos a manera de sistema de información de capas, de layers, o de mapas, pues precisamente trabajamos con datos relacionados con el marco de referencia, con la parte de nomenclatura en todo lo que tiene que ver con la cartografía urbana, eh, todo lo que es, eh, predios, construcciones, esa capa parcelaria, pues, de catastro, y la elevación y la profundidad también referida a a buena parte del trabajo que hace de levantamiento y mantenimiento de nuestras redes, eh, por parte del instituto, toda la capa de nombres geográficos, el tema de suelos precisamente que se origina allí en la subdirección de geografía, eh, utilizamos, eh, desde luego y sin duda, y desde nuestros comienzos, todo lo que tiene que ver con ortoimágenes, fotografías aéreas, imágenes de satélite, y hoy, eh, tenemos también plataformas precisamente orientadas para disponer esta información, esto en materia general. Un poco ya para, para cerrar es decirles que con relación a las corporaciones, pues nosotros sí hemos venido desarrollando un trabajo muy activo, muy de la mano con ustedes, precisamente, en varios momentos, esto fue de pronto un repaso reciente de algunas de las actividades que conjuntamente hemos desarrollado con la CAR, eh, con CRQ, en donde tenemos proyectos permanentes, por ejemplo, allí tenemos el, el Sikindio andando, funcionando, y como mejor experiencia en el sistema de información, yo creo que por lo menos hace unos catorce años, con la Corporación Valle del Cauca, eh, realización de estudios de suelos, con Corpo Guajira, también hemos tenido la generación de sistema, del sistema Sigeo, de la corporación, precisamente para el departamento, el sistema de información, eh, posibilidad también desde Catastro de generar avalúos para Corpo Mag, y reciente, pues, en por lo menos en los últimos, tal vez, dos, tres años, eh, estoy hablando más o menos, dieciocho, diecinueve, eh, haber adelantado un proyecto grandísimo con Corpo Boyaca, con Corpo Chivor y Corpo Noquía, para generar una cartografía de detalle a escala 10.000, y el ortofoto mosaico para esta zona. Finalmente, importante mencionarles uno de los ejercicios que, que, en donde estuvimos vinculados directamente a través del Ministerio de Medio Ambiente con las corporaciones, identificando información para que, eh, desarrollar esa metodología que pudiera llevarnos un poco a, a identificar áreas de interés, interés ecológico estratégico por debajo del RUNAP, es decir, a nivel local y regional. En eso, eh, con el Ministerio, en los, entre, en el año 2019, tal vez, generamos algunos espacios y, y algunos productos al respecto, y ahí con algunas de, de, de las corporaciones que hoy nos acompañan, pudimos trabajar, identificar una serie de datos que tenían, que tenían, y poder establecer de alguna manera también lineamientos desde la ID, para mejorar la calidad y la oportunidad de estos datos. Eh, bueno, eso era lo que yo tenía que decirles de manera introductoria, y con esto quiero darle paso a mi compañera Leidy Bernal, quien viene con las dos, sigue, con los dos siguientes puntos de la agenda. Entonces, eh, Leidy, adelante, y ya, ya cedo acá el, el espacio. Nos preguntan en el chat, donde van, vamos a tener las presentaciones, en la página de Azucars, vamos a hacer, eh, un botoncito especial, que se llama, se va a llamar charla IGAC, o este conversatorio, o este espacio de socialización, y vamos a tener todas las presentaciones allí, a partir de mañana. Gracias. Bueno, acá, 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 antes de, de, ya Leidy está entrando, un poco acerca de, de algunos comentarios, algunas preguntas, eh, como, por qué teníamos catástrofes independientes, o por qué hay catástrofes independientes, un poco hasta antes de esta, de, del modelo en donde estamos hoy, eh, digamos que la información del catástrof nacional sí estaba centralizada en el Instituto Geográfico, salvo el catástrof de Medellín, Antioquia, eh, el de Bogotá y el de Cali. Digamos que, que, eh, considero yo que a partir de esos ejercicios en donde lo, lo local y, eh, y lo regional en el caso de Medellín, precisamente, se empoderaron de sus catástrofes y pudieron evolucionar también como más, eh, rápido, eh, su información en la medida que eran conscientes de sus necesidades con relación a, 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 digamos, la competencia desde el Instituto de, a atender todo el catástrof nacional, pues ese modelo de alguna manera es lo que hoy estamos tratando de, de, de desarrollar, es decir, que las áreas, que lo local se empodere precisamente y más allá de ser una función pública, que, eh, que se adelantaba y que en el tiempo no era contundente, contundente digo con la rapidez que demanda la dinámica catastral precisamente es que parte del espíritu, creo yo, de, de, de poder orientarnos hacia un catástrof multipropósito, eh, generado desde el mismo territorio, es ese que nadie, nadie más consciente de lo local de la necesidad de poder estar registrando esos cambios y esas dinámicas, y esas dinámicas. Miren, para, eh, sí, acá hay una, una, alguien, Freddy Páez me pregunta, buenos días, por el tema de bonos de carbono y del impuesto al carbono, ya se cuenta con todas esas áreas detalladas para los posibles cobros. Justamente anoche estaba yo hablando con alguien que participó en ese proceso de, de, de desarrollo dentro del REA, de la metodología, y me decía que tal vez en en el tema del cambio de gobierno como que el proyecto se paró, pero definitivamente allí había toda una, o hubo una serie de esfuerzos desde el ministerio, desde ustedes como corporaciones y desde el instituto precisamente para poder establecer a partir de la información que es, con que se contaba, que existía, poder identificar precisamente esas zonas en lo local y desde luego eso tenía un propósito de motivar, de, de mejorar y de apoyar todo, todo lo que correspondía, entre otras, a pagos por servicios ambientales. Eh, eh, Diego Alarcón nos está contando, nos está preguntando cuál es la versión más reciente de la cartografía base del oriente colombiano que tiene el IGAC. Eh, Diego, parte de eso ya te, no lo van a contar un poquito más de detalle en la, en la, en la, en la charla de Sandra Ortego. Eh, entonces, estimados, le que, sé que acá hay otras preguntas, las estamos registrando y la idea es que, eh, las podamos contestar, eh, las que no podamos contestar acá en vivo y en directo, las podamos contestar de manera escrita, pero, pero sin duda tenemos el, 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 todo el ánimo precisamente de dar respuesta a esas. Entonces, las estamos registrando y creo yo que a través de Carol, de, Carol Moreno de ASO CARS, podemos precisamente, eh, dar respuesta a esas preguntas. Entonces, tranquilos, no, no, no dejen, si no lo podemos hacer acá en vivo y en directo por temas de tiempo, eh, lo haremos de manera escrita. Entonces, ya le, le doy el paso a, a Lady Bernal, a nuestra compañera, Lady Bernal, para que continúe con, eh, la Gemma. Y muchas gracias a todos. Muy buenos días, eh, gracias, ingeniero Freddy, mi nombre es Lady Bernal, eh, hago parte del grupo de estudios geográficos y ordenamiento territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, eh, desarrollando metodologías y todo el acompañamiento en ordenamiento territorial por parte del instituto. Me va a permitir, y creo que ya estoy compartiendo mi pantalla, y por favor me confirman cuando ya estemos viendo la presentación, en modo presentación. Sí, Lady, ya. Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy me voy a referir a ustedes, eh, como ya lo explicó el ingeniero Freddy, con dos temas fundamentales. El primero es el campo de acción del IGAC en materia de ordenamiento territorial y cómo está ese ordenamiento territorial, aunque sabemos que muchos, ustedes conocen cómo está conformado el ordenamiento del país, es cómo, eh, desde el instituto, eh, aportamos a ese, a ese ordenamiento territorial en las diferentes escalas, cómo, cómo van todos esos procesos y cómo hemos realizado, eh, diferentes avances en el marco de la misionalidad, como lo mencionó el ingeniero Freddy. Y una segunda parte, una segunda charla que estaba en la agenda, que tiene que ver con herramientas de información geográfica para procesos de ordenamiento territorial. Esta básicamente se centra más en, en las recomendaciones de lo que estamos construyendo para planes de ordenamiento territorial en el marco, pues, ya de las, de las, de las competencias directas que tienen las corporaciones autónomas, eh, en los procesos de revisión y ajuste, con la concertación y con todo lo que tiene que ver con plan de ordenamiento territorial, eh, a la luz de la normatividad vigente, el decreto 1077 y su, y su modificación en el 1232. Entonces, básicamente, en el, en la primera charla, voy a hablar de, eh, dos temas fundamentales que es, eh, consideramos que son de relevancia para, para las corporaciones. El primero tiene que ver con el ordenamiento territorial en Colombia, cómo son, cómo esas competencias y los diferentes instrumentos. El segundo, con el sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial y la planificación de Colombia, eh, eh, refiriéndonos también en este momento a lo que tiene que ver con el observatorio de ordenamiento territorial, que de acuerdo a la ley, pues ya es algo que se está conformando desde el orden nacional. Y, eh, la segunda parte, pues ya hablaríamos de las recomendaciones técnicas para plan de ordenamiento territorial y de especificaciones técnicas para cartografía de POT, que es algo que estamos trabajando, eh, en este momento en alianza con la Federación Colombiana de Municipios y desde el Instituto. Entonces, en la primera parte, el ordenamiento territorial en Colombia, básicamente, creo que la mayoría de ustedes conocen o todos conocemos, es simplemente es para hacer un recorderis y un, y un, y un, eh, ponernos todos, eh, de acuerdo a como voy a hablar la presentación, eh, ponernos todos en la misma línea. El ordenamiento territorial en Colombia, pues tenemos dos grandes líneas o, 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 grandes, eh, pilares de, eh, normativos en torno al ordenamiento territorial en Colombia, hablamos de la ley 388, eh, como que conforma, eh, desde el noventa y siete, en el, la formulación o da la potestad para que los municipios formulen los planes de ordenamiento territorial y que ya concibe el ordenamiento territorial orientado a la planificación física, eh, y que por orden de constitucional, eh, define ya usos del suelo, define, eh, tipo de suelo y, eh, básicamente tenemos, pues, los decretos más importantes en este lado, por acá señalar los decretos más importantes, los dejamos como, como pequeñitos, eh, pues todos ustedes lo conocen, el 879, el 98, el 3,600, el 1807, que es el de gestión de riesgo, todos estos están compilados en el 1077 del 2015 y la última modificación que tenemos, que es el decreto 1232 del 2020, que modificó una partecita del decreto 1077. Por otro lado, tenemos entonces la línea de, eh, el ordenamiento territorial más concebido como organización político-administrativa, eh, apuntando a la descentralización de las funciones del, del Estado colombiano, eh, en respuesta al mandato constitucional que se emitió en el, en el año 91 y que después de 20 años que salió la ley orgánica y ya dijo, eh, el ordenamiento territorial, eh, si bien es cierto, la planificación física está en competencia de los municipios, los departamentos o los diferentes esquemas asociativos y la misma nación tiene ciertas competencias en materia de ordenamiento territorial con el fin de articular los diferentes instrumentos. En estos tenemos decretos y leyes importantes, pues el decreto, eh, el 3680, que está recogido hoy día en el decreto único reglamentario del Ministerio del Interior y tenemos dos, la ley que es clave también en materia de participación en ordenamiento, escucho un sonido, de pronto alguien está en ordenamiento, escucho un sonido, de pronto alguien está en ordenamiento, un eco, Lore, no sé, me estoy escuchando yo misma. Ahora sí, Lore, ¿me confirmas por el chat si me están escuchando? Sí, ya, gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Entonces, en esa, en esa ley cobra mucha importancia la ley de regiones que ya, digamos, que desarrolla un poco más el que tienen que hacer los regiones en materia de ordenamiento territorial a través de los diferentes instrumentos, específicamente en el plan estratégico regional para las regiones administrativas de planificación. Entonces, ya en este contexto de, de, de esas dos vertientes, el instituto ha trabajado en desarrollos técnicos y metodológicos de cómo son los diferentes instrumentos y cómo, cómo se puede, cómo participamos y cómo hay una adecuada articulación interinstitucional en función de, de lo que se denomina el sistema multiescalar de planeación, que en el plan nacional de desarrollo que en este momento está vigente, reconoce que definitivamente en Colombia existe un sistema multiescalar de planeación con diferentes funciones y con diferentes instrumentos que a la luz de hoy se están formulando y diferentes estancias que también creó la, la, la ley 1454. Entonces, aquí tenemos, en esta pirámide, en términos generales, tenemos cuál es el nivel territorial, el instrumento de ordenamiento territorial que obedece a cada, a cada uno de los niveles y la instancia. Eh, me voy a referir de forma general a continuación, eh, al alcance de cada uno de estos instrumentos, pero en términos gruesos, pues la nación tiene competencias en, en, en materia de, eh, temáticas, eh, gruesas, eh, definidas en la ley 1454, en el, en el artículo 29, en el literal, ya habla, dice, la nación tiene que ponerse de acuerdo y dar unos lineamientos generales, y para dar esos lineamientos generales tiene que formular una política general de ordenamiento territorial. Ya hemos avanzado, después de diez años de la ley 1454, el, la comisión de ordenamiento territorial, que fue la instancia creada para las competencias de orden nacional en materia de ordenamiento, eh, la comisión de ordenamiento territorial, pues ha avanzado y ya se tiene hoy día una formulación aproximada, ya se está terminando diagnóstico, se está consolidando todo lo que tiene que ver con la visión y con la formulación de, de la, de la política general. Eh, es importante tener en cuenta que nosotros como instituto somos la única entidad que está en las diferentes comisiones, eh, tiene asiento, por así decirlo, no necesariamente somos nosotros, sino nuestras direcciones territoriales o sus delegados, los que participan en las diferentes, en las comisiones tanto nacionales, departamentales, como municipales. Entramos también al nivel territorial de regiones, eh, como lo comentaba, a partir de la ley de regiones y no solamente a partir de esas, sino a partir de la 1454, muchas regiones del país se fueron consolidando su esquema asociativo y planteando estrategias para armonizar las, los diferentes, el diferente ordenamiento territorial de los territorios, de los departamentos y de los municipios. Eh, dentro de las que están más consolidadas, digamos que está la RAPE, que es una región administrativa, eh, especial, porque contiene el distrito de Bogotá, pero realmente se regula por las mismas normas de las demás RAPE. Entonces, en este marco, eh, las regiones administrativas construyen algo que se llama el plan estratégico regional, ahí me equivoqué, y es PER, no PET. Es el PER, y, eh, en algunas regiones del país, eh, el Departamento Nacional de Planeación, a través de, de, de Cooperación Internacional, uno por Visión Amazonía y otro por USAID, se formularon los modelos de ordenamiento territorial regionales, como carta de navegación, para formular ese PER, que lo que busca es, como plan estratégico, dar unas líneas claves para que se articulen los diferentes instrumentos de menor jerarquía. Eh, dentro de la ley de regiones, se crea el comité asesor de la RAPE, también nosotros como instituto tenemos asiento en ese comité asesor de la RAPE, y la idea es que todas estas instancias, pues, son de carácter técnico, y lo que hacen es orientar las decisiones que se tomen en los diferentes instrumentos. En materia departamental, tenemos el plan de ordenamiento departamental. Ahorita vemos un poquito más en detalle en qué, en qué consiste y en qué va la normativa que se va aprobando con respecto al plan de ordenamiento departamental, y la estancia, básicamente, la Comisión Regional de Ordenamiento Departamental. Eh, en materia, ya, digamos, que sub, eh, departamental, o subregional, tenemos los diferentes esquemas asociativos, y también las áreas metropolitanas, que juegan un papel importante dentro de los procesos de planificación. Ellos hacen, por su lado, un plan estratégico, los esquemas asociativos, en función de los temas que tienen de interés, y por otro lado, el PEMOD, que también ya tiene una regulación adelantada con los hechos region, eh, hechos metropolitanos, y lo que buscan es hacer un plan estratégico también, que, eh, decante, o de directrices sobre su jurisdicción con respecto a, a temas, el, del por qué se asociaron. Eh, en temas generales, esto sí, eh, digamos que no hay una instancia formal creada, pero básicamente son los comités que se conforman en cada uno de los esquemas asociativos. Y en los municipios, pues, tenemos, aquí hay también un errorcito en la diapositiva, el plan de ordenamiento territorial, que puede ser plan básico, plan de ordenamiento, o esquema de ordenamiento territorial, y la, la instancia como tal, es la comisión regional de ordenamiento territorial, creada, eh, por el artículo ocho de la ley catorce cincuenta y cuatro, pero que siempre debe ir en articulación con la otra instancia, que es el, el consejo territorial de planeación, que por ley tres ochenta y ocho, es quien aprueba, quien, quien revisa técnicamente, no aprueba, perdón, revisa técnicamente y da todos los conceptos técnicos para el plan de ordenamiento territorial o las decisiones que se tomen a nivel municipal. Entonces, teniendo en cuenta este panorama completo de lo que es ordenamiento territorial y que nosotros como instituto participamos en cada una de las líneas, ya concretamente, como participamos en los diferentes espacios, sobre todo en el nacional, el departamental y el municipal, a la luz de las comisiones regionales de ordenamiento territorial, en la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional, que tiene un brazo técnico que se llama el Comité Especial Interinstitucional, es decir, la comisión está conformada por ocho, nueve miembros, dentro de los cuales está el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio del Interior, quien la preside, está el Departamento Nacional de Planeación, estamos nosotros, están representantes de las academias y están representantes de las corporaciones autónomas regionales. Creería, no estoy segura si en este momento está conectada Corpo Caldas, este año está en representación Corpo Caldas en la Comisión de Ordenamiento Territorial y pues se participa desde las funciones y se toman todas las decisiones en materia de definición de acuerdos COD, que es lo que emite la Comisión de Ordenamiento Territorial. También participa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la política o la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial. La comisión tiene per se funciones de emitir conceptos en la ley, en leyes, en leyes o desarrollos normativos en los últimos años, específicamente en la conformación de distritos. Es algo que ha venido surgiendo y que muchos de los municipios piden la conformación en las grandes ciudades como distritos. Entonces, la Comisión de Ordenamiento Territorial emite un concepto sobre la favorabilidad o no favorabilidad de que se conviertan en distritos. Y en general, en todas las funciones que dio la ley 1454 a la nación. Por otro lado, tenemos las comisiones regionales departamentales. Entonces, aquí tenemos quiénes son los que conforman esas comisiones regionales departamentales. Aquí básicamente también está el nosotros estamos como director territorial del IGAC o su delegado. Aquí en lo que nos atañe a esta charla, el director de la CAR, creo que ustedes lo tienen muy presente, hace parte de esas comisiones departamentales y básicamente nuestro papel como instituto dentro de esas comisiones es el suministro de información disponible, como ya lo comentaba el ingeniero Freddy, como lo vamos a ver en las charlas de aquí en adelante, el cómo toda la información que produce el instituto sirve para los procesos de ordenamiento departamental. Hacemos aportes técnicos a los desarrollos de la formulación del POD, emitiendo también conceptos a la luz de la participación de la comisión y hacemos acompañamiento temático y esto es algo que venimos como mensaje del instituto, no solamente, digamos, desde la subdirección de geografía y cartografía en donde está nuestro grupo ubicado, sino como instituto en alianza con el CIAF. Promovemos la creación y el fortalecimiento de los sistemas de información geográfica a nivel departamental como herramientas que nos sirven para hacer la medición y para hacer seguimiento y la evaluación a cómo formule mi plan de ordenamiento departamental y cómo va evolucionando la ocupación y los diferentes indicadores que apuntan al desarrollo territorial y al ordenamiento en sí. Y por otro lado hacemos en las comisiones ya de ordenamiento territorial municipal, hacemos asesoría técnica en procesos de revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial, articulación o promovemos la articulación con el consejo territorial de planeación, dando charlas de en qué momento es compatible todas las decisiones que se pueden tomar de carácter técnico y cómo se articulan, construimos lineamientos metodológicos en función de la misionalidad del instituto, del uso de la información geográfica para plan de ordenamiento territorial. Ahorita vamos a ver, ya hemos producido dos cartillas, una para POD y otra para el componente rural de los POD en función de cómo utilizamos toda la información geográfica y entendemos por información geográfica no solamente la información que produce el instituto como parte de su labor misional en materia de agrología, en materia de catastro y en materia de cartografía básica, sino de toda la información que se produce a través de las diferentes instituciones de orden nacional y regional y cómo podemos tener acceso y articularla e integrarla a los procesos de planeación que estamos formulando. Y también pues un mensaje que siempre llevamos a otras comisiones de ordenamiento territorial municipal y que consideramos muy clave es la promoción del seguimiento y evaluación y la articulación directa que debe existir entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. Esta comisión de ordenamiento municipal pues está conformada por estas personas también dentro de estos espacios y por eso vemos que indudablemente en todos los mensajes en materia de ordenamiento territorial existe una, debe existir una sinergia entre las corporaciones autónomas regionales y el instituto porque tenemos todos los espacios de participación a nivel departamental y municipal y también al nacional con un representante de las corporaciones. Entonces estamos viendo cómo van evolucionando los diferentes procesos y podemos llevar un mensaje directo a los tomadores de decisiones a nivel nacional en materia de política pública de cómo se están desarrollando los diferentes procesos y cómo se han implementado los diferentes instrumentos. Voy a referirme en términos gruesos a dos temas generales de ese sistema multiescalar que les comentaba, específicamente a la política general de ordenamiento territorial que es algo que hemos venido participando y también a plan de ordenamiento departamental por ser digamos que los los dos niveles en los que estamos trabajando más este año y en los cuales debemos estar articulados. La política general de ordenamiento territorial como lo comenté anteriormente es un mandato de la ley 1454 número artículo 29, literal A, dice la nación tiene unas competencias, unas competencias de emitir lineamientos de cómo articulamos determinados temas y debe emitirlos a través de una política general de ordenamiento territorial. Durante estos 10 años se ha conceptualizado y se ha generado que esa política está conformada básicamente está conformada básicamente por dos ejes. Uno que tiene que ver con el eje territorial que es ya la construcción como tal de una visión nacional y que igual que como nos pasan los procesos locales en los departamentales y municipales que no queda cada plan de desarrollo que vamos cambiando las prioridades sino que exista una visión consolidada nacional y que cada plan de desarrollo se articule a esa visión, entonces una visión de largo plazo, en este caso se está considerando una visión al 2050 y unos lineamientos que busquen armonizar los diferentes asuntos de competencia de la nación, ahorita vemos cuáles son esos asuntos y por otro lado tenemos el eje de gobernanza que indudablemente desde las competencias nacionales es importante definir y plantear de forma clara cuál es el estado, cómo es la participación de los diferentes actores dentro de los procesos de planificación y ordenamiento territorial y cómo se consolida eso que veíamos ahorita en la pirámide del famoso sistema de ordenamiento territorial nacional y cómo se decantan las diferentes competencias. Esto digamos que está transversalizado por mecanismos de adopción e implementación que básicamente lo que busca es cómo a través de esos lineamientos que se emiten y de lo que se plantea en el eje de gobernanza cómo ya podemos adoptar a través de los diferentes instrumentos, a través de los diferentes actos administrativos o instrumentos que se puedan generar. Entonces aquí tenemos como ejemplo los diferentes planes de acciones que se pueden generar desde cada uno de los sectores o directivas presidenciales o en términos ya concretos desarrollos normativos o los diferentes en general, cómo se instrumentaliza esa política general de ordenamiento territorial. Voy a pasar a la siguiente. En esa estrategia territorial básicamente se han identificado, creo que traje la diapositiva que no era, pero son 10 asuntos de interés nacional, en esta tenemos 9. La ley 1454 dijo, usted nación tiene que emitir sobre 7 asuntos y dentro de eso es el primero para lo que nos atañó hoy aquí, que es todo lo que tiene que ver con corporaciones autónomas ambientales, el primero es áreas protegidas, pero la Comisión de Ordenamiento Territorial dijo no, espere, no puede ser solo áreas protegidas a nivel nacional, no me lo puedo pronunciar solo por áreas protegidas, hay muchos más temas desde la parte ambiental de cómo la sola conformación de ese sistema ambiental nacional y temas estratégicos que inciden en ordenamiento territorial que requieren que se den lineamientos. Entonces, por eso se amplió ese tema a áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ambiental, servicios ecosistémicos, clave la adaptación o que se emitan lineamientos del orden nacional con respecto a adaptación de cambio climático, variabilidad climática y la gestión de riesgos de desastres. En esto se ha venido trabajando, ya se han trabajado por parte del Ministerio y de la participación de las corporaciones en el diagnóstico, en cómo vamos, cómo está el panorama nacional y cómo se pueden emitir estos lineamientos. Es importante también tener en cuenta que en la política general del ordenamiento no busca inventarse cosas de cero, sino reconocer esos lineamientos que ya cada uno de los sectores ha emitido en torno a todos estos asuntos y ponerlos de acuerdo, sentarse a hablar. Entonces, hay algunos que ya se han identificado en primera medida al hacer este análisis de diagnóstico sobre estos temas, sobre estos 10 temas, y ya sean como en todo proceso de planificación identificados algunos conflictos o tensiones. Uno de los que más resuena a través de la construcción de los diferentes instrumentos es esa tensión que puede existir, que existe específicamente en municipios de los departamentos de Casanare, no sé si por aquí nos acompañan bien de Corporinoquia, en los municipios de Casanare, con las actividades o las apuestas de orden nacional que existen, digamos, con frontera agrícola versus la definición o delimitación de humedales. ¿Cuál es esa apuesta? ¿Cuál es el lineamiento? Entonces, ese tipo de tensiones o conflictos es lo que se está buscando en la formulación. En este momento estamos terminando diagnóstico, lo que les comentaba, de todos estos temas, y pues se ha hecho una participación articulada con las diferentes estancias. Si de pronto alguna de las corporaciones autónomas que está presente en este momento considera o quisiera estar involucrada de pronto más de fondo en la política general, recogemos los daticos y los pasamos a quien ejerce la Secretaría Técnica, que en este caso es el Departamento Nacional de Planeación, para que sean convocados en los próximos talleres y veamos cuál es el avance y cómo podemos participar y contribuir a la construcción de esta política general de ordenamiento. En materia ya de ordenamiento departamental como tal, entonces la ley 1454 también en su literal B retomó este nivel. Y digo retomo porque creo que los que la mayoría aquí que conocen, cuando nació la ley 388 tenía un artículo, que era el artículo 7, que decía que los departamentos harían planes de ordenamiento departamental. Pero dos años después, un año después, dos años, fue declarado inconstitucional ese artículo. Sin embargo, algunos departamentos fueron adelantando y fueron realizando procesos de ordenamiento departamental. El más que conocemos desde el orden nacional, el departamento de Guaviare, hizo su plan de ordenamiento departamental. Cundinamarca también alcanzó a emitir unas directrices de orden departamental, pero después fue declarado inconstitucional. Entonces, ya como que el instrumento se frenó. Entonces, la ley 1454 retoma y dice, el departamento juega un papel clave en ordenamiento territorial. Y si bien es cierto, no sobrepasa las competencias del nivel municipal, porque no define usos, sí debe emitir unas directrices y orientaciones para la totalidad de su jurisdicción o porciones específicas de su territorio. Y en aras de eso, se debe articular con un plan de ordenamiento, formular un plan de ordenamiento departamental. Durante cinco años, en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, trabajamos eso, que desglosamos qué era lo que decía ese artículo y cuáles eran las competencias, y sacamos un acuerdo, un acuerdo desde la Comisión, que es el Acuerdo 010 del 2016, que básicamente dice, en términos normativos, en términos generales, unas recomendaciones de cómo consolidar esos planes de ordenamiento departamentales. En este momento se están haciendo los desarrollos normativos, ya que nomás en el acuerdo dijimos, no hay un proceso normativo o algo que regule cómo la conformación de esos planes de ordenamiento departamental. En este momento se está analizando si es una ley, porque la ley 1454, hacer una ley orgánica, yo no sabía eso, pero lo hemos sabido a través de la participación en la Comisión, hacer una ley orgánica, no se puede desarrollar por decreto reglamentario, sino por otra ley. Entonces, en este momento se está formulando esa ley, y por el momento con lo que contamos es justamente con este acuerdo, que básicamente dice cuáles son las etapas, dice en términos generales algunos acuerdos a los que hemos llegado del orden nacional con algunas definiciones, como qué es el modelo de ordenamiento territorial departamental, como qué son esas directrices y qué son esas orientaciones, qué son los contenidos que debería tener un plan de ordenamiento departamental, y pues digamos que es como nuestro marco, pero repito, todavía no está instrumentalizado. Sin embargo, ya muchos departamentos han avanzado en la construcción de estos, formalmente ya están adoptados mediante ordenanza que es la recomendación del acuerdo COD, tres a nivel nacional, tenemos al departamento del Valle del Cauca, que fue uno de los pioneros en el ejercicio, el departamento de Antioquia, que si bien es cierto, ya había desarrollado otros procesos de lineamientos para ordenamiento departamental, adoptó durante el 2019 mediante ordenanza el plan de ordenamiento departamental, digamos que ya articulando con este acuerdo 010 de la COD y las diferentes competencias que daba la ley 1454, y recientemente se aprobó el plan de ordenamiento por ordenanza del plan de ordenamiento departamental del Chocó. Hay muchos otros departamentos que vienen y que están trabajando dentro de los cuales se destacan porque ya están en proyecto de ordenanza, Santander que ha hecho un proceso muy juicioso, primero con unos lineamientos y ahorita ya con la formulación por provincias, también tenemos el departamento de Bolívar a través de la comisión de ordenamiento y del programa POD modernos que tuvo un acompañamiento, ya está también en ordenanza, el departamento de Casanare que lo hizo con sus recursos propios también ya está en ordenanza y Guaviare también se destaca porque como les comentaba anteriormente fue uno de los primeros que hizo, ahorita también ya tiene como un proyecto de ordenanza, entonces esos que les acabo de mencionar creemos que están, ahí Cundinamarca también está súper adelantado, la gran mayoría ha empezado los procesos, hay mínimos que no han empezado, pero en términos generales pues a la luz de este acuerdo y pues han ido conformando nosotros como instituto pues además de los conceptos técnicos que hacemos al revisar, al ver, que no esté sobrepasando las competencias, que clare, que defina de forma clara esas directrices y orientaciones, aparte de eso sacamos una cartilla en el 2019, ahorita vemos en dónde está en el CIGOT y esa cartilla lo que busca es dar unas directrices de cómo utilizamos la información geográfica dentro del proceso de planificación a nivel departamental donde la podemos consultar y cómo construimos en ese mensaje que les comentaba anteriormente en un CIG departamental cómo construimos esa base. En términos generales eso es como el esquema de cómo hemos venido trabajando en ordenamiento, cuáles instrumentos existen y cómo ha sido la participación. Ya entrando en materia con el sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial en Colombia ya hablamos de que como lo comentó el ingeniero Freddy nosotros tenemos el CIGOT es una plataforma es un sistema de información que nació en el 2005 ha tenido algunas actualizaciones modernizaciones en función de cómo alimentamos más toda la información geográfica para disponer para los planes para la formulación en general de los diferentes instrumentos y en los últimos años específicamente este año el CIGOT ha sido reconocido y está planteado dentro de la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial a partir de la ley 2079 de este año ya existe un decreto un artículo dos artículos fundamentales en donde nos mencionan como como plataforma uno es el que tiene que ver con información para el ordenamiento territorial y es que a partir de todos los desarrollos que hemos realizado se plantea que los municipios una vez hagan procesos de revisión y ajuste remitan documentos y cartografía una vez estén adoptados al IGAC y el IGAC lo publica en CIGOT esto con qué fin con fin de adelantar todo lo que tiene que ver con la conceptualización del observatorio de ordenamiento territorial que ya les voy a contar un poco en qué vamos en esa materia pero la idea es que ya hemos avanzado dentro con un repositorio de planes de ordenamiento territorial a nivel nacional y la idea de la ley de vivienda es justamente que articulemos todos esos procesos que ya se están haciendo y que los logremos disponer dentro de CIGOT para la toma de decisiones de todos los actores y de las diferentes estancias y también ya ratifica el mandato que había dado el decreto reglamentario de la ley 1454 y dice que se debe conformar ese observatorio de ordenamiento territorial en el artículo 38 de la ley de vivienda se dice que la idea es que se conforme ese observatorio y que tiene como fin asesorar a las comisiones de la cámara y del senado en los proyectos legislativos son las normas que se dicten con respecto a ordenamiento territorial y que su base va a estar consolidada dentro de la plataforma del CIGOT entonces por eso digamos que traemos como lo más reciente en esta diapositiva en materia jurídica de que ya nos da importancia al sistema como tal en términos generales este el tema del observatorio de ordenamiento ha sido un tema que también hemos venido trabajando durante muchos años desde el 2014 a 2015 con la academia con las universidades con la comisión de ordenamiento territorial se ha empezado a definir qué es eso del observatorio de ordenamiento cómo vamos a cumplir ese mandato y cómo podemos articular las diferentes plataformas garantizando una interoperabilidad en los datos y cómo para que todo el mundo conozca el estado del ordenamiento territorial y realmente podamos ejercer o realizar las funciones que ya se han conceptualizado entonces dentro de ese marco la comisión de ordenamiento emitió un acuerdo que es el acuerdo 027 de la COT definiendo el observatorio de ordenamiento territorial y dijo mire el observatorio de ordenamiento territorial va a tener básicamente cuatro funciones la primera va a ser de observación es decir de revisar cómo han estado cómo se desarrollan los procesos de ordenamiento la segunda va a ser que se va a consolidar como un repositorio de los diferentes estudios que se realizan por parte de las diferentes instituciones en materia de ordenamiento territorial la tercera es que tiene una función clave y es suministrar toda la información a la vez de que se recopila suministrar toda la información para poder plantear escenarios prospectivos y tendenciales y también una que es súper clave que consideramos que es muy clave que es la evaluación como tal que es cómo evaluamos o cómo se implementa la política pública de ordenamiento territorial o a través de la medición de los diferentes instrumentos que veíamos en el sistema multiescalar la idea es que articule diferentes plataformas como otros observatorios que se tienen construidos como el observatorio de sistemas de ciudades como los kits que se han generado por parte del departamento nacional de planeación como terridata que es otro sistema otra herramienta pero que su base geográfica está concentrada en Cibot como tal en ese marco digamos que ya se ha adelantado en general en la conceptualización que existen básicamente el observatorio tendrá tres módulos temáticos gruesos el primero uno que tiene que ver con la política general de ordenamiento territorial en este caso como veíamos anteriormente sobre todo enfocado a la línea al eje territorial de la política y básicamente lo que va a hacer es consolidar la información que se tiene para diagnóstico pero también dar a conocer todas las decisiones que se tomen en materia en la formulación como tal de la política otro gran módulo que es el seguimiento a competencias e instrumentos de ordenamiento territorial y en este caso nos centramos mucho y hacemos mucho énfasis porque estamos trabajando en este momento en consolidar ese repositorio ya hay una primera versión ahorita la vemos en la plataforma de los planes de ordenamiento territorial pero la idea es hacer lo mismo con los diferentes instrumentos que mostraba con los regionales con los nacionales para que todo el mundo tenga acceso a cómo van esos planes cómo puedo no solamente saber cuáles se formularon sino cómo va su evolución y en materia de ordenamiento pues se puede consolidar el repositorio y también pues una gran parte que tiene que ver con las publicaciones estudios e investigaciones que se han desarrollado a través de la academia o a través de las diferentes instituciones como las corporaciones autónomas y un foro abierto de discusión de ordenamiento territorial en donde todos sepamos en qué va el ordenamiento de este país en cómo se ha desarrollado qué es la normatividad que se ha sacado en los diferentes instrumentos como el soporte tecnológico y la base geográfica repito está dentro de lo que nos han dicho la normatividad dentro de SIGOT como plataforma en ese marco y teniendo en cuenta la historia que ha tenido el sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial en Colombia pues nosotros planteamos una visión o cómo nos vemos cómo estamos hoy hoy estamos acá hoy estamos en tenemos información nacional más de 1200 variables que se pueden consultar que se pueden descargar que se pueden cruzar dentro de la plataforma dentro del visor geográfico que se pueden hacer diferentes diferentes análisis espaciales y que nos sirve de información para el orden nacional para la formulación de los planes nacionales de desarrollo para la misma política para los planes sectoriales tenemos un gran reto que es el plantear indicadores de seguimiento articulados a lo que hablamos de observatorio de ordenamiento territorial también tenemos información que sirve para los procesos de ordenamiento departamental como lo podemos ver en la cartilla de información que se puede descargar a escala 1.100.000 que la podemos descargar podemos procesar y trabajar en los planes de ordenamiento departamental pero tenemos un gran reto y en esto es súper clave la participación de las corporaciones consideramos que es súper clave aumentar todo el nivel de información de carácter departamental y regional que exista empezando por algo que consideramos muy clave que son las determinantes ambientales creo que todos en este espacio conocemos el alcance de las determinantes ambientales en materia de ordenamiento territorial y la idea es que este CIGOT contenga y pueda disponer a todos los usuarios cuáles son las últimas determinantes la cartografía que han producido las corporaciones para que los municipios y todos tengan acceso a esa información de forma fácil de forma eficiente la puedan descargar pueden hacer cruces con otras variables entonces en esto estamos en un gran reto y si aprovechamos el espacio para ver cómo podemos hacer sinergia con a través de ASOCARS o a través de las mismas corporaciones el cómo podemos hacer sinergia para consolidar esta información de nivel regional y por último tenemos otro reto que es la información municipal ya tenemos un gran avance pero en este en este reto que requiere consolidar el repositorio de planes de ordenamiento territorial del país también vemos como un gran aliado a las corporaciones regionales hemos tenido alguna comunicación con muchas corporaciones que nos han pasado la información que tienen de los planes de ordenamiento territorial porque a veces ni los municipios mismos la tienen hay muchos municipios y todos los días llegan consultas de los mismos municipios pidiéndonos los POD es que aquí lo encontré aquí sí encontré entonces nosotros hemos emprendido un proceso de gestión de información con las gobernaciones y con las corporaciones para alimentar ese repositorio ya vemos ahorita ya vemos cómo está consolidado ese repositorio en la plataforma hoy día y estamos generando una herramienta articulada a la plataforma de Colombia en mapas para el cargue posterior en el marco de la ley de vivienda entonces en términos generales aquí es donde ya creo que me voy a salir y voy a plantear ya cómo es la plataforma entonces en CIGOT para conocer cómo funciona CIGOT entonces CIGOT no es simplemente el visor al que entramos sino CIGOT es una plataforma un sistema que busca apoyar todo el ordenamiento territorial del país a través de esta página está concentrada pues la información tenemos en términos generales bueno aquí como el resumen de que es CIGOT unos mapas que están por defecto que podemos utilizar dependiendo del análisis que se estén desarrollando dentro de los diferentes procesos podemos consultar podemos descargar en pdf y copiar y pegar simplemente y decir en términos generales digamos aquí con ambiental en unos de los a nivel regional tenemos estos a nivel departamental digamos podemos filtrar por uno de los departamentos Rizaralda y tenemos a nivel ambiental ya unos que digamos tenemos por defecto de algunas de las variables que se están presentando en términos de aquí me salieron no me salieron solo los ambientales sino me salieron más las funcionales ¿cierto? pero yo puedo descargar puedo abrir aquí uno de estos mapas estos están creados digamos que por defecto y puedo copiarlos están en pdf puedo exportarlos o puedo incorporarlos dentro de los documentos que estoy haciendo ya a nivel departamental están plantillados digamos esto es como en términos de mapas temáticos que se pueden de orden nacional también se tienen articulados entonces se tienen digamos erosión entonces el mapa de erosión ya por defecto que podemos utilizar en nuestros informes en nuestros documentos en lo que necesitemos digamos que ahí no tenemos acceso directo a la información porque la información está dentro del visor pero podemos utilizarlo si queremos mostrar una idea dentro de lo que de lo que se quiere plantear esto como aquí en mapas temáticos que están esos por defecto acá tenemos unos catálogos y esto es súper clave una vez terminemos esta charla como en adelante nos van a contar qué hay en materia de cartografía qué hay en materia de agrología estos catálogos de información tienen eso qué tenemos y para qué nos sirve y es muy clave dentro de los procesos de planeación qué tenemos digamos en materia de cartografía escala 1 o 100 mil y para qué nos sirve esa cartografía escala 1 o 100 mil en el caso de formulación de los planes de ordenamiento departamental qué tenemos en materia de fotografías aéreas históricas aunque ahorita yo sé que de parte de la subdirección de geografía nos van a explicar de cartografía nos van a explicar muy bien qué tenemos realmente y cómo acceder a la información en estos catálogos está también cómo la utilizamos dentro de los procesos de ordenamiento territorial como unas anotaciones y dice mire estas son las características generales y para ordenamiento territorial usted utilice la C para definir los diferentes productos que se pueden sacar a través de ello eso sobre todo para los planes cuando necesitamos construir cartografía temática digamos a partir de la información de fotografías aéreas o imágenes de satélite tenemos esos catálogos tenemos aquí una relación de toda la normatividad en materia de ordenamiento territorial yo ahorita les contaba que el acuerdo 010 es el que dice cómo son los criterios del plan de ordenamiento departamental entonces aquí podemos acceder directamente a dónde está el acuerdo 010 y qué es lo que dice hemos hecho como la relación en términos normativos aquí están varias hojas de cuáles en reglamentación vigente y tenemos históricos COD esto fue en su momento cuando ejercimos la comisión de ordenamiento territorial es histórico realmente porque es de los años 91 a 93 que el instituto asumió la secretaría técnica de la COD pero a veces en esas cosas históricas vemos que hay definitivamente muchas cosas que se han venido hablando desde hace 30 años a nivel nacional y que es clave que digamos para procesos que se desarrollan como la conformación de distritos como el cómo se desarrollan estos procesos ya hay lecciones aprendidas de grandes geógrafos que han trabajado en el instituto que han producido información y que en su momento dieron línea con respecto a estos temas esto pues para los amantes de la historia y aquí en lineamientos POT tenemos las dos cartillas de las que les estaba hablando de pronto la de plan de ordenamiento no les he hablado mucho porque es la segunda parte de la charla pero aquí tenemos la de plan de ordenamiento departamental la podemos descargar en pdf y que hace esta cartilla pues básicamente está organizada de acuerdo a cómo por qué es importante la información geográfica cómo podemos consolidar un SIC como el soporte para el plan de ordenamiento departamental cuáles son las fases de elaboración de un POD qué información y este es el grueso de la cartilla qué información tenemos para analizar y en dónde la encontramos entonces digamos aquí en determinantes de ordenamiento territorial cuáles son las determinantes que las medioambientales de acuerdo a lo que se define en la ley 388 están establecidas pero también estamos articulados con la cartilla que generó el ministerio de medioambiente con las orientaciones para ajustar esas determinantes ambientales pero lo más clave de esto es digamos que esto en nosotros estos cuadritos en donde nosotros decimos en dónde busque la información en dónde en dónde puede usted encontrar la información para hacer las diferentes análisis de las de las de las capas que intervienen dentro del proceso y ya tenemos aquí también aquí tenemos lineamientos están las cartillas voy a dejar el visor para lo último pero aquí tenemos también instrumentos de ordenamiento territorial que es algo de lo que nos han preguntado muchísimo y que es lo que estamos consolidando con el observatorio aquí donde decimos post municipales básicamente tenemos esa primera versión del repositorio aquí digamos en el departamento de Antioquia Alejandría tenemos los documentos organizados por las etapas de plan de ordenamiento territorial aquí digamos que ya tenemos el documento de formulación aquí en otros siempre tenemos los acuerdos ya con los cuales se ha adoptado el plan de ordenamiento territorial si se ha hecho algún tipo de memoria justificativa en los procesos de revisión y tenemos la cartografía yo creo que siempre hablo de este Alejandría ahorita vimos otro municipio si quieren para ver qué información tenemos porque este es uno de los que tenemos que están organizaditos que está con GDB que está con una base de datos geográfica que están las salidas finales organizadas por cada uno de los componentes y que están los M incluso los MXD como tal creo que no me explican pero bueno que están digamos que organizados en la mayoría del país no es así en la mayoría del país es DWG o JPG podríamos hacer el ejemplo de pronto Atlántico en materia de cartografía tenemos DWG en su momento fue conformada consolidada la información dentro de esta plataforma y en documentos tenemos algunos documentos aquí tenemos el acuerdo tenemos la memoria justificativa en muchos casos no tenemos los acuerdos firmados como tal pero en eso estamos trabajando y es donde les decía que consideramos que es clave hacer alianza con las corporaciones para que la información que aquí esté cargada efectivamente sea la última estamos trabajando con Federación Colombiana de Municipios en desarrollar una herramienta que alimente este repositorio y que permita a los municipios cargarle información directamente para que no tengamos que nosotros mismos estar preguntando y viendo cómo la cargamos y ya digamos que planteando algunos estándares de calidad sobre la misma información entonces próximamente de aquí a fin de año esa herramienta ya debe estar dispuesta dentro de esta plataforma articulada con Colombia de Mapas y en ya cómo se va a ver esta información de una forma más ágil para el usuario mejorando esa experiencia de usuario y ya por último con respecto a SIGOT entramos a lo que es el visor geográfico aquí es donde está toda la información está la información como tal no sé por qué me sale este negrito aquí pero bueno aquí básicamente lo que tenemos es el buscador el explorador del visor como tal qué información tenemos tenemos organizada o agrupada la información de orden nacional que hasta el momento hemos constituido en cartografía base en las diferentes escalas en contexto legal de acuerdo al enfoque ahorita les hablo un poquito más ese enfoque que nosotros hemos planteado dentro del instituto de cómo analizamos o cómo son esos cajoncitos porque trascendemos un poquito eso de las dimensiones y planteamos que se debe hacer un análisis por procesos y en función de eso tenemos como estas cajitas las determinantes entonces digamos con respecto a medio ambiente que tenemos o qué capas de información geográfica tenemos y que el municipio o el departamento o quien esté haciendo el proceso puede abrir y puede descargar también patrimonio cultural aquí procesos biofísicos y relaciones ambientales diferentes diferentes capas digamos en el componente abiótico como tal en clima información que se ha generado a través de las encuestas nacionales de agua información histórica que nos sirve para hacer los diferentes análisis cambios de precipitación y de temperatura con cambio climático bueno aquí están las 1200 variables que les comentaba en términos generales pues tenemos organizada la información así con los procesos biofísicos también con los procesos aquí tenemos amenaza vulnerabilidad y riesgo la información que ha producido el servicio geológico o información que se ha producido en diferentes estancias tenemos también los procesos de ocupación y apropiación del territorio agrupados por acá por acá tenemos población cómo es la composición el crecimiento y por qué no me está desplegando esto y el proceso socioeconómico es diferente información digamos desde sistemas productivos de las diferentes actividades económicas cómo es la exportación el comportamiento como lo comentaba anteriormente esta información por ahora es útil para los procesos de ordenamiento departamental para los procesos regionales pero para los locales si nos hace falta aumentar entonces la idea sería subir información que nos sirviera justamente para alimentar esta base creo que ya habíamos hecho una aproximación con una corporación autónoma con Corpo Mojana Corpo Mojana el año pasado antepasado nos envió una información y nos dijo miren yo tengo esta información con respecto a mis determinantes con respecto a la delimitación del complejo de Machado el complejo es en Nagoso por favor me la cargan y nosotros quisimos pues la cargamos aquí está la información de Corpo Mojana que nos envió y dijo esa información me sirve que esté cargada y para que los municipios o para quien quien está tomando decisiones o formulando instrumentos la puedan cargar ellos nos enviaron esta información y pues aquí están aquí están los puntos y las capas de información geográfica recordemos que como todo visor dentro de dentro de dentro de la herramienta podemos exportar y descargar la información podemos descargar y podemos descargar cada uno de estos shapes entonces esto es lo que quisiéramos mejorar con el nivel de información lo que les comentaba con las determinantes no solamente con las resoluciones y los documentos de las resoluciones de los de los de los planes de los departamentos de las corporaciones sino la información cartográfica para que todo el mundo tenga acceso entonces este es el ejemplo que les quería mostrar aquí como descargamos pero es que el visual me está como molestando bueno no me está saliendo pero bueno aquí ya aquí cuando descargamos podemos descargar datos exportar los datos que tenemos activos dentro de la ventana de trabajo digamos este complejo de paramos podríamos descargar la cota la capa como tal de la franja de protección que ya ha delimitado la corporación descargarlo en formato chef file perdón pero preciso fallo pero bueno aquí podemos descargar vamos a ver si nos funciona si aquí si me funcionó entonces aquí ya descarga la capa y podemos este chef file podemos utilizarlo dentro de nuestros procesos y abrirlo en AdGIS o podemos y hacer los diferentes análisis también dentro de la misma plataforma a través de diferentes herramientas que tenemos y de las diferentes herramientas que tenemos aquí para hacer diferentes procesos como sacar un buffer como hacer intersecciones como hacer comparaciones temporales en los datos esto para los procesos de formulación o para generar nuestros mismos mapas que necesitamos también lo podemos hacer y podemos exportar no solamente exportar los datos sino generar exportar las pantallas entonces este visor la idea es que nosotros lo promovemos no solo para la descarga de la información sino para que en territorios que no cuentan con diferentes plataformas puedan generar sus mapas y puedan plantearlos para los documentos aquí también podemos incluso cargar información de otras fuentes de si en el GPS cargué unos datos aquí puedo a través de un archivo digamos del CBS o del GPX que son los archivos que tenemos desde las desde los GPS cargarlos o un chef file que ustedes tienen o un KML cargarlo aquí como se ve que otra información como lo cruzo con otras capas entonces la invitación es a que utilicemos este sistema de información este visor para desarrollar los diferentes análisis que necesitamos dentro de las mismas corporaciones esto es pues en términos generales lo que les quería mostrar ah solo me faltó una cosita disculpenme un momentico también tenemos el gran reto de hemos hecho algunos ejercicios de cargar los planes de ordenamiento territorial pero estamos despacito porque resulta que como les comentaba los diferentes formatos los planes de ordenamiento territorial la cartografía la hicieron en DWG en PDF no tenemos acceso a todos pero si hemos hecho algunas pruebas algunas pruebas con algunos municipios que la información estructurada que ya está planteado entonces digamos en este caso el municipio de Tabio ya tenemos aquí la zonificación rural la zonificación rural que decía que se puede y que no se puede hacer dentro del territorio en el marco de las competencias y que podemos hacer en términos generales digamos cuál es el uso permitido suelos de uso agropecuario intensivo que se puede desarrollar y que no se puede desarrollar en normatividad hemos hecho algunos ejemplos pero la idea es hacerlo con la mayoría de los municipios estamos en un proceso el ingeniero Frey lo comentaba de construcción de caracterizaciones territoriales en el marco de la política de la implementación de la política de catastro multipropósito hemos hecho más de 100 caracterizaciones territoriales y dentro de eso analizamos los planes de ordenamiento territorial analizamos las capas que tienen que ver o que se interrelacionan con catastro multipropósito que son la clasificación del suelo y la definición de usos porque estas me marcan ciertas cosas dentro de los procesos catastrales entonces la idea es cargar esa información dentro de la plataforma para que todo el mundo tenga acceso y de forma paralela contribuir a la conformación del observatorio de ordenamiento territorial con mediciones exactas de cuánto suelo porque en este momento no sabemos cuánto suelo urbano hay declarado en el país cuánto suelo de expansión cómo es ese comportamiento de los datos entonces vamos paulatinamente alimentando ese repositorio estructurando esa información y queremos que en un futuro no muy lejano podamos todos tener acceso a esa información digamos que aquí terminaría como esa primera esa primera charla esa primera charla que teníamos en la agenda no sé si de pronto hacemos una sesión de preguntas para para de preguntas y respuestas no enviaron estas no enviaron porque si quieres si quieres son varias las preguntas pero si quieres te voy haciendo algunas de las que he encontrado allí en todo caso a los asistentes les les repito dos cosas estamos tomando registro de todas las las preguntas y la idea es que nosotros a través de azúcar pues vamos a dar respuestas a cada una algunas de esas las vamos a contestar acá en directo y segunda parte que quería recordarles es que no olviden registrarse allí en el formulario de asistencia entonces entonces le di un poco de las de las preguntas que hemos registrado acá espérame espérame porque ha sido nutrida tu intervención sí muchísimas gracias perdón pero de pronto me no 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 fantástico tenemos en el chat a 135 personas les agradecemos llenar el listado de asistencia nos están preguntando también dónde pueden obtener la grabación y las presentaciones vamos a tener una pestaña en la página de la asociación de corporaciones autónomas regionales para que puedan descargar toda esta información pero sí les agradecemos que llenen sus datos en en el en el formulario que tenemos ahí en el chat también para reenviarles toda esta información entonces muchísimas gracias gracias carol hay dentro del registro de preguntas que tenemos allí hemos identificado algunas algunas van a ser respondidas con las presentaciones que vienen más adelante especialmente aquellas que tienen que ver con información bueno entonces entonces para que lo tengan en cuenta primera pregunta ley con el nuevo decreto 1232 que define levantar escala rural en escala 25k en el momento de generar nueva cartografía tendría que estar avalada por el IGAC la pregunta y cuánto puede demorar este proceso listo ahorita vamos a hablar en términos generales ya de las disposiciones del decreto pero para contestar concretamente a la pregunta si se debe consolidar se puede construir y teniendo en cuenta las resoluciones de cartografía la 471 y la 529 y me corrige el ingeniero creí porque siempre se me va ese numerito tenemos en cuenta tener en cuenta esas especificaciones para la construcción de la cartografía básica y surte un proceso de validación dentro del instituto esa validación si creo que la vemos ahorita más con Sandra en cuánto tiempo se podría demorar depende del municipio y depende de también las condiciones mismas o las características del municipio digamos si tiene muchas curvas de nivel tiene muchos drenajes porque hay una evaluación que se hace teniendo en cuenta los parámetros de calidad para cada una de las capas geográficas entonces creo que depende pero ahorita confirmamos bien con Sandra cuántos o con la subdirección de cartografía cuánto tiempo se puede demorar en promedio lo cierto es que no es que se demore pues años no hay unos tiempos establecidos y las verificaciones y esos controles de calidad se emiten por parte de la subdirección una vez ya digamos que esté aprobado se pueden pasar varias interacciones creo que si no estoy mal desde la primera como que no tiene costo pero ya si se siguen presentando varias inconsistencias dentro de la información si ya las otras podrían tener algún tipo de costo esa parte no me atrevo a hablarla muy bien porque creo que la tenemos que verificar bien con cartografía pero el asunto es que si antes históricamente antes éramos solo el instituto producía esa cartografía pero a partir de de todas las resoluciones que ya nos dicen cómo 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 construirla y cuáles parámetros de calidad tener en cuenta se puede pueden construir los consultores y surte ese proceso de validación ojo que solo la validación y la normatividad que tenemos es para la cartografía básica que es la competencia del instituto la validación para cartografía temática de planes de ordenamiento territorial no está todavía digamos que estandarizada estamos trabajando que es lo que ahorita les voy a contar en especificaciones técnicas de cómo construir esa cartografía temática con unos parámetros mínimos de calidad ok gracias bueno y dentro de las preguntas recurrentes está esto que acabo de mencionar y es como los tiempos de validación de la cartografía entonces ya ya estamos tomando nota y la idea yo creo que antes de terminar desde la misma subdirección nos van a dar la respuesta efectivamente con relación a esos tiempos acá bueno les digo yo estoy encontrando preguntas y todas por ejemplo hay algo con relación a cómo capacitarnos o conocer más acerca del nuevo origen geográfico eso vendrá en la charla de más adelante los tiempos al hacer análisis de los OTs de la página que nos muestras muchos están desactualizados realizados entre 2000 a 2006 etcétera qué políticas piensa el IGAC lanzar para que los municipios la actualicen pues en el marco no solamente del IGAC sino de la Comisión de Ordenamiento Territorial pues ya hemos sacado algunas cartillas ahorita voy a hablar en términos concretos de cuáles son esas recomendaciones que hacemos para realizar los procesos de revisión y ajuste para que tampoco nos quede como el mandato de que tenemos que hacer procesos de revisión y ajuste ya para actualizar pero no seamos conscientes de todas las dinámicas no solamente que la norma nos está exigiendo que ampliemos en temáticas de ordenamiento sino que efectivamente correspondan a un análisis integral de la ocupación del territorio y que los planes a través de toda la parte estratégica y de todo lo que se define por medio de un plan de ordenamiento obedezcan a la realidad del municipio y que realmente se constituyan en esa carta de navegación entonces creo Inge que ahorita pues con la con la siguiente parte de la charla ese tipo de preguntas creo que serían respondidas no sé si 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 tiene razón buena buena parte de las preguntas que estamos registrando acá tienen que ver con esta segunda parte de la charla de la ingeniera Leili Bernal relacionada precisamente con lo que se está haciendo en materia de especificación técnica para esa cartografía de ordenamiento territorial entonces entonces Leili te doy paso y en alas también porque vamos un poco volados de tiempo entonces entonces dale dale igual repito insisto estimados asistentes nosotros estamos tomando nota de cada una de sus preguntas y vamos a dar respuesta bueno listo y si en algún momento sienten que debo apresurar la marcha me avisan y yo trato de ser más concreta con lo que falta listo listo entonces esta segunda parte de la charla que tiene que ver con las herramientas de información geográfica básicamente está distribuida en dos cosas en recomendaciones que a lo largo de lo que hemos trabajado en el instituto en ordenamiento territorial podemos dar recomendaciones concretas con respecto a los planes de ordenamiento territorial y en algo que venimos desarrollando este año que son las especificaciones técnicas para cartografía de voto entonces dentro de lo primero que es las recomendaciones para el proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento esto es simplemente creo que la mayoría todos lo conocemos aquí pero es simplemente el recorderiz así como dice el primero de las definiciones de ordenamiento en Colombia el plan de ordenamiento territorial desde lo que hemos analizado en el instituto debe considerarse como esa carta de navegación que tiene como 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 vigencia ya no es mínimo sino son tres periodos administrativos pero que antes de la modificación que se hizo a la ley 388 hablábamos de mínimo tres periodos administrativos y por eso tenemos esta tanda de planes de ordenamiento territorial que han sido desarrollados desde los años 98 a 2003 y que vencían su vigencia de largo plazo dependiendo de lo que cada municipio haya puesto en el 2011 o que podía estar vigente hasta el 2015 o que existen grupos también que formularon durante este periodo que fueron los últimos municipios que formularon a nivel nacional que formularon en el 2004 2007 que de acuerdo a las posibilidades de la norma también pueden estar vigentes hasta este momento o hasta el periodo administrativo pasado es decir hasta la anterior administración municipal es decir hasta el 2019 y que en este momento están en proceso de revisión y ajuste también tenemos otros este grupo cuatro que ya normalmente en este grupo cuatro son municipios o grandes ciudades que realizaron procesos de revisión y ajuste de largo plazo y que tienen en su corto plazo lo hicieron durante este periodo y tienen en su corto plazo hasta el 2015 y que en este momento están en ejecución y tendrían que realizar su nuevo por así decirlo luego de este periodo administrativo es decir a partir del 2024 o dejarlo sancionado en el corte del periodo esto el análisis de la vigencia y el ver en qué estado está cada uno de los planes de ordenamiento territorial a la luz de los diferentes cambios normativos es muy clave para saber qué se puede hacer a través de los diferentes procesos de revisión y ajuste como todos sabemos existen diferentes procesos de revisión existen las revisiones que hay de largo plazo que es como el nuevo POD es decir pueden reformular todo desde el componente general urbano y rural también existen otro tipo de modificaciones que en los ejercicios que hemos hecho en los últimos años en el instituto de 140 POD que hemos analizado un 70 80% ha hecho modificaciones excepcionales esto en el marco de los dos planes de desarrollo nacionales anteriores que podían ampliar para el proyecto podían ampliar para el perímetro urbano para construcción de vivienda de interés social entonces esos procesos de modificación excepcional pues como todos sabemos sólo pueden cambiar algunas cositas del plan de ordenamiento territorial en este caso cambiaban la clasificación del suelo en la definición del perímetro urbano pero realmente sigue vigente el plan de ordenamiento territorial original es decir el que se se formuló en estos años como lo decía la pregunta y que no ha sido ha sido revisado de largo plazo entonces eso es como lo primero saber bien en qué estado están cada uno de los planes de ordenamiento en ese análisis que les comentaba que hemos hecho con la búsqueda del repositorio y en el marco del observatorio de ordenamiento territorial pues nos hemos dado cuenta las cifras que todo el mundo repite que son que más del 85 90% de los planes de ordenamiento territorial están vencidos en su largo plazo es decir más del 90% está aquí han sido formulados durante estos años y están vencidas su vigencia de largo plazo entonces consideramos que es más que una obligación es una oportunidad es una oportunidad para aprender de todas esas lecciones que nos dejó la tanda de primeros planes de ordenamiento territorial y desde la parte técnica que ya es como lo que emitimos desde el instituto dejar en claro muy bien esas lecciones aprendidas para que no se nos vuelvan a repetir dentro de todas esas lecciones nosotros sacamos una circular con la Contraloría hace como cuatro años no la tengo por acá pero si quieren se las podemos compartir en donde decíamos algunos mensajes que considerábamos muy claves para tener en cuenta en estos procesos de revisión que inician de largo plazo que se van a desarrollar digamos para los nuevos spot dentro de esos mensajes en términos muy generales para eso tenemos una cartilla específica la cartilla que les mostraba dentro de la plataforma que ya tenemos recomendaciones muy puntuales en diagnóstico miren haga esto en formulación haga esto en seguimiento y evaluación haga esto pero dentro de esos temas super claves consideramos que es muy importante que se le preste mucha más atención a la definición de los usos del suelo tanto a nivel rural como a nivel urbano lo que hemos visto es que se definen usos del suelo en términos muy generales y no se asocian digamos que el régimen de usos de principal compatible prohibido condicionado específicamente a todo el territorio esto es muy clave porque definitivamente esta es una competencia que solamente puede hacer el municipio y en estrategias como la implementación de la catástrofe multipropósito estas son variables que me demarcan y me definen con claridad que puedo y que no puedo hacer y cuando algo me define que puedo y que no puedo hacer en un predio eso hace que valga más o valga menos que en últimas es uno de los componentes del catástrofe que es digamos que la dimensión económica de los predios entonces esto es súper clave y es importante que se tenga en cuenta también que se planteen adecuados articulados todos los sistemas estructurantes esto tiene que ver con estos tres los sistemas estructurantes a nivel urbano y a nivel rural en infraestructuras productivas también que se definan de forma muy clara las infraestructuras productivas a nivel rural como repito las recomendaciones las tenemos mucho más detalladas dentro de la cartilla pero ahorita no me voy a detener mucho en esto y aquí solo un mensaje clave que creo que voy a repetir más adelante con las recomendaciones de cartografía y es que se definan suelos de expansión urbana teniendo en cuenta criterios técnicos y es que lo que hemos analizado es que se definen unos polígonos sin razón de ser muchas veces incluso mayores a los de lo que se define como suelo urbano entonces esto en términos generales nosotros como instituto manejamos un enfoque integral para analizar el territorio desde el área de geografía hemos conceptualizado que independientemente de cómo se aborden desde las diferentes normativas los sistemas dimensiones o cómo analizo el territorio es muy clave que tengamos en cuenta el proceso o conceptualmente hablando la definición de un proceso geográfico un proceso geográfico analizado más como el flujo de acciones que se intervienen en un territorio específico y que tienen relación por favor no estamos viendo la presentación ay qué bueno que me avisó porque yo estaba confiada estamos viendo no estamos viendo la que dice fase prospectiva no estamos viendo la presentación no lady en este momento no si ahí se ve ya no estás viendo si se ve la presentación si me confirman si confirmo que se vea estamos en donde están las cuatro bolitas si aquí si listo entonces básicamente lo que promovemos es que tanto a nivel departamental como a nivel municipal en este caso a nivel municipal hagamos un análisis de esos procesos y como interacción entre diferentes variables y que trascendamos un poco esa esa perdón lady lo que pasa es que debes anclar la presentación la pantalla de la presentación porque lo que aparece es anclar el audio entonces ancla la pantalla de la presentación para que todos puedan verlo y no se ve en la presentación gracias por la atención esta si así no sigue viéndose pequeña pero 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 yo la veo es que se me dice que es cada uno que puedan anclar porque porque si se ve tu audio digamos donde estás hablando y también se ve la pantallita de la presentación yo como estoy viendo la presentación poniéndole el ancla a la al ícono de presentación le puse el ancla y ya puedo ver tu pantalla dale proyecta la ley proyecta la normal y lo miramos acá ahora si sale si 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 listo solucionado listo entonces básicamente lo que hacemos o promovemos un análisis de procesos geográficos como la interacción de diferentes variables y que entre ellas dentro de ese análisis se logre identificar como es para el diagnóstico un modelo de ocupación actual que en el caso de los planes de ordenamiento territorial de acuerdo con el decreto 1232 básicamente lo que lo que lo que tenemos de acuerdo con el decreto 1232 es que ya es una exigencia para los planes de ordenamiento territorial y pues como todo proceso de planificación que se pase por una fase prospectiva a través de la modelación de diferentes escenarios y que construyamos una visión territorial este mensaje es clave con respecto a que las diferentes planes de ordenamiento hemos visto que las visiones no son territoriales las visiones son son demasiado generales y por eso la importancia o de ahí recae la importancia de que construyamos o espacialicemos ese modelo de ocupación futuro el modelo de ocupación futuro con las líneas estratégicas de cada uno de los del componente general de cada uno de los temas de análisis que intervienen dentro del desarrollo territorial en términos muy gruesos pues ese es como el proceso metodológico o el enfoque que trabajamos ya entrando en materia cartográfica de los planes de ordenamiento territorial entonces tenemos que el decreto 1232 nos habla de algunos mapas que mínimo deben tener el diagnóstico y básicamente lo que nos dice es mire el diagnóstico usted debe tener estos temas como mínimos todos los que hemos manejado planes de ordenamiento territorial sabemos que antes de este decreto no se decía cuáles eran los mínimos del diagnóstico en la normatividad vigente en el 1077 decía haga construya un documento y soportelo con planos pero no se decía qué temas mínimos deberían haber esta es una de las evoluciones del decreto 1232 que ya dice más o menos usted tiene que analizar como mínimos temas y entre los cuales está gestión de riesgo y todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo y va acompañado de esta cartografía entonces ya nos dice nos dice miren la dimensión ambiental debe ir esta información como mínima o como como punto de partida pero no quiere decir que no podamos alimentar con más información nosotros desde el instituto lo que hemos visto digamos desde la dimensión económica en un diagnóstico de plan de ordenamiento territorial me quedo muy corto hablando solamente o solo planteando el predial porque la idea es que yo identifique cuál es el uso el uso actual no solamente diferenciando lo que puede lo que es uso y cobertura con respecto a los impactos que se puedan generar pero también como actividad económica en dónde se están desarrollando en dónde están esas infraestructuras productivas si tengo si no tengo cómo es el análisis que puedo realizar entonces este es como un mínimo pero el mensaje clave también que hemos hablado incluso con el ministerio de vivienda es existen muchos más mapas que pueden conformar o que pueden soportar el diagnóstico del plan de ordenamiento territorial en ese marco nosotros hemos hecho o hemos formulado algunas recomendaciones en términos generales para construir esa 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 cartografía de los potos perdón un segundito un segundito un segundito les recordamos tener el listado de asistencia muchas gracias para el envío de la información listo hemos generado algunas recomendaciones en términos generales entonces con la escala lo primero lo primero que un municipio que se debe formular para hacer la cartografía de un plan de ordenamiento territorial en la etapa de diagnóstico es identificar la escala de trabajo el decreto el decreto 1232 nos habla de escalas rurales escalas 1.25 mil y escalas urbanas 1.5 mil que son las escalas que también se venían trabajando en gestión de riesgo la recomendación inicial del instituto es que esta esta escala esté articulada con toda la información que se está produciendo también para la implementación de catástrofe multipropósito en ese marco el consejo superior del suelo rural ha emitido unos acuerdos del consejo que son firmados por el presidente de la república en donde dice cuáles son las escalas recomendadas de trabajo existen muchas dinámicas sobre todo en la región andina o si en la región andina de nuestro país que requieren incluso información con más nivel de detalle con más escalas 1.10 mil para el componente rural de los POT teniendo en cuenta no solamente que hay presencia de microfundio y que los predios definitivamente son muy pequeños entonces las recomendaciones que esta escala de trabajo se articule de forma eficiente con las de catástrofe multipropósito y para eso digamos que en el marco de la implementación de la política a nivel nacional ya hay muchos municipios que el instituto está produciendo esa información entonces tenemos algunos ejemplos para unos municipios de Boyacá en donde Sandra ahorita nos va a mostrar cómo funciona Colombia en mapas y ya se puede descargar la información ya hay DTM hay cartografía básica ortoimágenes que nos sirven para esa escala 1.10 mil considerando las dinámicas de ocupación y escalas 1.5 mil o 2 mil para el urbano teniendo en cuenta y creo que ustedes son los más conscientes de digamos lo que puede generar la delimitación de una ronda hídrica que parte de cómo delimito el río o cómo delimito el cuerpo de agua entonces en lo urbano se promueve el uso de escalas con mayor nivel de detalle con ese fin con el fin de que si el municipio ya delimita la ronda o como suelo de protección como un aislamiento teniendo en cuenta todos los parámetros que ustedes conocen mejor que yo que sea de una forma precisa porque esto puede afectar muchos predios en el marco de cuando ya cuando ya defina esos suelos de protección también como segundo paso es clave realizar el balance de información disponible para la generación de la cartografía temática es decir qué información tengo y para eso Colombia en mapas ya nos brinda qué información tenemos de última dentro del instituto esto por qué porque no toda la información que utilizo en un pod no toda la información que utilizo en un plan de ordenamiento territorial puedo puedo la tengo construida sino que la debo construir entonces básicamente esta información disponible para hacer ese inventario a partir de imágenes de satélite o otra información secundaria que ya está escrita estructurar una base de datos geográfica con información producida o avalada por el IGAD en respuesta a la pregunta que nos hacían anteriormente se puede construir por parte de los municipios o las entes territoriales y avalada por el instituto en materia de cartografía básica consultar la información disponible en entidades de orden nacional este batado digamos que al segundo consultar las determinantes definidas por la corporación en materia de contenidos y requerimientos esto no solamente por la resolución misma sino las especificaciones que de pronto algunas corporaciones ya han emitido en función de la información geográfica o información disponible que la corporación ha construido que me sirve para el plan de ordenamiento territorial como es el caso de cuerpo mojana la que veíamos con todos estos pasos o con toda esta información estructura una base de datos geográfica organizada de acuerdo al enfoque que usted está utilizando si usted está utilizando dimensiones entonces organice la base de datos geográfica entonces la dimensión ambiental con las capitas mínimas que debe tener que tiene que utilizó para la construcción de la cartografía tener en cuenta dentro de esa base de datos geográficas parámetros de calidad de la información geográfica es importante que toda capa debe contar con unos atributos mínimos nos hemos encontrado capas que pues está el polígono pero no sabemos qué es entonces unos atributos mínimos que mínimo me definan cuál es la norma y perdón un segundito me disculpa un minuto listo tener unos atributos mínimos y también información en términos generales es necesario producir información como coberturas y uso de la tierra es importante tener en cuenta las especificaciones técnicas o los estándares que se pueden producir que se producen de forma por parte de las instituciones de orden nacional el ejemplo que siempre ponemos cobertura y uso con la leyenda corinland cover que ya está digamos que adoptada y colombia ya la adopta y todas las instituciones la utilizan entonces los diferentes niveles que se pueden producir sabemos que a escala unos 100.000 tenemos hasta el nivel 3 pero cuando yo aumento escala pues seguir utilizando la misma leyenda para articular todos los parámetros es importante consolidar un diccionario de datos y metadatos para las fuentes de información que se utilizan dentro del proceso saber de dónde la saqué saber el año mínimo saber cuál fue ese origen de coordenadas datos mínimos de las capas para en un posterior proceso de revisión o para manteniendo la base actualizada y elaborar las salidas gráficas estipuladas en el decreto 1232 en términos generales por otro lado dentro como les comentaba tenemos en la cartilla de planes de ordenamiento territorial recomendaciones de dónde conseguimos esa información y dentro del marco conceptual que manejamos tenemos el primero la bolita que veíamos es contexto legal dentro del contexto legal nosotros hemos dicho es importante tener en cuenta las determinantes no solamente las ambientales sino de las que me habla el artículo 10 de la 388 y algo que hemos denominado los condicionantes de POT los condicionantes de POT básicamente son figuras de orden nacional figuras de orden nacional y que me restringen o me condicionan como su nombre lo indica la ocupación del territorio pero que no tienen el mismo nivel de determinantes porque no fueron mencionados en la norma pero que indudablemente debo tener en cuenta al formular un POT estas son capas como los resguardos indígenas o sea yo no puedo formular un plan de ordenamiento territorial sin identificar cuál es la delimitación de un resguardo indígena por todo lo que ya conocemos de la autonomía propia y de lo que se puede desarrollar entre un resguardo indígena o figuras sectoriales como puede ser la frontera agrícola las zonas de reserva campesina y cómo se articulan estas entonces en la cartilla que les comentaba está cada uno de estos temas en donde encontramos la información disponible del orden nacional cómo podemos consolidarla y también incluso herramientas metodológicas o lineamientos técnicos para construir cuando no la tenemos entonces si tenemos alternativas para digamos lo que tiene que ver con materia de suelos como tal cuando no tenemos la información la información de los estudios de detalle sino que tenemos contamos con escalas unos 100.000 pero para el PON necesitamos bajarlo a unos 25.000 o tener un uso potencial dentro de la cartilla nosotros hemos identificado unas alternativas específicas para cómo construir esa información o lo que les hablaba anteriormente de coberturas de la tierra entonces todas estas variables y solo en esta presentación solo puse las que consideramos que son claves al analizar los procesos biofísicos nosotros dentro digamos que aquí lo que determinamos como temas básicamente son esos procesos o esas interrelaciones y las variables que lo conforman para cada una de ellas la presentación de tu la pantalla de tu presentación sí señor o no la estamos viendo yo la puedo ver sí sí está en la configuración de cada una sí sí se ve pero pero para verla se puede parar sobre la lámina y anclar y ahí les permite verla porque hay un ícono pequeño con la presentación sobre esa se pueden parar los asistentes y ahí si pican aparece un un ¿cómo se llama? un chinche y ahí pueden anclar y ahí anclar y ahí les queda fija en la pantalla para que la puedan ver intenten por favor yo aquí aumente un poquito el zoom para que lo podamos leer en términos generales de cuáles son las variables como les comentaba entonces tenemos herramientas de cómo acceder a cada una de estas capas o herramientas metodológicas para construirla en caso de ser necesario para específicamente para aquí para las dimensiones o las variables que consideramos claves dentro del diagnóstico para la dimensión ambiental o los procesos biofísicos y ambientales dentro de dentro de la construcción del podio ya específicamente para en materia de formulación así como tenemos en en el decreto arriba que veíamos en el diagnóstico aquí en la formulación el decreto 1232 ya nos habla de unos mapas mínimos y estos son súper claves recordemos que el componente general es con la parte estratégica y ya el componente urbano y rural pues dependiendo de lo que de los sistemas estructurantes o los temas que se analizan en cada uno de los componentes cuál es la cartografía mínima esta no tiene mucha variación con respecto a la que se retomaba el 879 tiene algunas cositas pero en términos generales se mantiene como cuál es la cartografía las variaciones son que ya se pide que se espacialice ese modelo de ocupación del territorio del que les hablaba que es ya la espacialización de esa visión territorial pero en términos generales el listado de los mapas pues son los mismos recordemos que estos son mapas estos no son capas de información sino son mapas ya que se producen dentro de la formulación del podio entonces esto es como el marco regulatorio que tenemos igual que en el diagnóstico tenemos algunas recomendaciones una es elaborar los mapas de escenarios en la fase prospectiva elaborar mapas de escenarios a partir de proyecciones de las diferentes temáticas identificadas como clave otras utilizar métodos de proyección geoestadística para simular comportamiento de variables y no plantear modelos idealizados esto es muy clave teniendo en cuenta que la representación así sea un corema la representación debe quedar clara como me imagino esa visión territorial y para eso hay muchas herramientas de información geográfica que me sirven para apoyar esos procesos uno de los análisis que viene atado a esta siguiente recomendación es en términos generales el como puedo simular el comportamiento del crecimiento urbano a partir de un histórico y como a través de herramientas de geoestadística puedo realmente llegar a plantear si haciendo una correlación con la población con el crecimiento de la población y de la mancha como tal de lo construido como podría identificar algún tipo de simulación de patrón de crecimiento urbano o los que más conocemos sobre todo para las zonas de la basonía los patrones o los modelos que se pueden desarrollar teniendo en cuenta digamos patrones de ocupación cuando ya se va cómo se va ampliando la frontera agrícola cómo se va deforestando así que tenemos series históricas de los datos y plantear a través de esos históricos y a través de esos modelos geoestadísticos el cómo podemos frenar o cómo podemos plantear estrategias concretas con respecto a esas temáticas estructurar una información geográfica de soporte exigida por la normatividad vigente y complementela con las directrices emanadas por la corporación indudablemente sabemos que la corporación emite ante que no existe otra instancia sobre la cual se concertan los planes de ordenamiento territorial la corporación emite algunos estándares en materia de formulación como tal de cartografía entonces tener en cuenta tenerlos en cuenta esta es súper clave y es definir con claridad y con coordenadas dentro del documento y en el plano base la clasificación del suelo recordemos que de acuerdo a la ley 388 el suelo puede ser urbano o expansión y ahí me faltó protección rural o protección que se puede presentar en cualquiera de estas clases y es súper clave que en especial para el suelo urbano y de expansión se defina con claridad y con coordenadas no simplemente decir que son tantas hectáreas sino con coordenadas en el acuerdo cuáles son las hasta dónde llega el perímetro urbano y cuál es el suelo de expansión esto porque por las implicaciones que tiene todos conocemos la implicación de que qué es cobrar en hectáreas un predio y qué es cobrar los metros cuadrados entonces esta es una decisión que es sólo de los municipios y debe ser muy clara y actualmente no está quedando de forma clara dentro de los planes de ordenamiento territorial la otra es definir unidades para las categorías de unidad y zonificación de usos va muy de la mano con lo que les comentaba anteriormente de las zonificaciones de usos urbanos y rurales espacializar las decisiones en materia normativa de los centros poblados rurales y este es otro que también hemos encontrado en las revisiones que hemos realizado que no se define la norma de acuerdo con lo que ya nos decía el 3600 que fue recogido en el 1077 que por lo menos delimite y diga qué es lo mínimo que debe tener el centro poblado rural hay muchos o la gran mayoría yo diría que el 90% ni siquiera en esa tanda de primeros POT ni siquiera reconoció esos centros poblados rurales entonces es súper clave que en la etapa de formulación queden limitados y la norma específica tanto en documento como en la cartografía y elaborar los mapas pues que veíamos de acuerdo con el decreto 1232 entonces básicamente esos son los mensajes generales para diagnóstico y formulación y en términos de implementación y de seguimiento y evaluación que son las otras etapas que surten los planes de ordenamiento territorial tenemos algunas recomendaciones en la cartilla están más específicas pero aquí traje algunas que son súper claves en el uso de la información geográfica el mensaje concreto es no dejemos que la cartografía y la información geográfica sea solo para formular el POT y aprobarlo y ya nos quedamos ahí sino utilicemos esa información a través de y construyamos un sistema de información geográfica que nos permita hacer seguimiento y evaluación que nos permita ver cómo va evolucionando todo lo que planteamos en el plan y cómo y cómo se va arrollando la ocupación de aquí en adelante eso en términos gruesos de las recomendaciones para el POT y ya para terminar les comento algo que estamos trabajando en el grupo interno de trabajo estudios geográficos y ordenamiento que ya son las especificaciones técnicas para la cartografía de POT esto que es básicamente básicamente lo que estamos buscando es generar y creo que ustedes están muy familiarizados con el modelo de datos que existe para licenciamiento ambiental y para POMCAS que en su momento trató de emitir que se quedó como en un proceso de adopción pero que ya nos trae una lista mínima de cuáles son las capas geográficas que debe contener un plan de ordenamiento territorial estamos en la construcción de cómo cuáles son esas capas mínimas o máximas que debería contener un plan de ordenamiento territorial en su etapa de diagnóstico de formulación e incluso ver con cuáles podría ser seguimiento y evaluación a través de la identificación en este momento de las variables y de las fuentes de información así como pretendemos emitir estándares y lineamientos de cómo construir esa cartografía en función de las recomendaciones que les decía ahorita también en cómo manejamos lo del origen cómo manejamos parámetros técnicos de calidad de esa cartografía para eso hemos venido trabajando en la construcción del modelo de datos y ya tenemos identificados una serie un listado de variables de variables o de capas geográficas que contienen o que deberían estar almacenadas dentro del diagnóstico de un plan de ordenamiento teniendo en cuenta el decreto 1232 pero también teniendo en cuenta como les comentaba otras capas que de pronto son claves alimentar nuestros diagnósticos esto es que en términos ejemplos que les queríamos mostrar en términos generales de determinantes ambientales cuáles son las capas y cómo se definen aquí dentro de determinantes nosotros hacemos mucho énfasis en que si es un parque no es el parque sino que tenga en cuenta específicamente si ya tiene plan de manejo cuál es la zonificación del parque cuál es la zonificación de los distritos de manejo integrado de conservación de suelos cuáles son esas disposiciones que emite la misma corporación autónoma que ya en materia cartográfica para que usted tenga en cuenta y analice de forma integral el territorio esto en diagnóstico en diagnóstico tenemos aquí también varios ejemplos de cuáles son las capas que deberían conformar esa base de datos en diagnóstico en procesos de relaciones biofísicas y ambientales lo traje aquí de ejemplo super clave gestión de riesgo sabemos que hay una normatividad asociada y que no solamente por la normatividad asociada sino que es clave para poder plantear modelos de ocupación ya en la etapa de formulación entonces aquí están como esos estándares mínimos y para formulación como tal esos son los que les mostraba de diagnóstico y formulación pues van de acuerdo a la norma pero hacemos especial llamado de atención en las variables que les comentaba anteriormente por su articulación con catastro la clasificación del suelo y por el alcance mismo de la competencia y la zonificación de usos urbanos y rurales ya estamos ya tenemos digamos que el listado de cuáles son las capas y en este momento estamos trabajando en ya lo que denominamos como el diccionario de datos el diccionario de datos es que que a cada una de estas capas tener en cuenta cuál es su definición y tener en cuenta cuál es bueno su alias cuál es su geometría cuáles son sus atributos mínimos que debería consolidarse construirse en cada una de esas capas esto repito lo estamos trabajando aspira que este año salga esas especificaciones técnicas que ya tengamos el modelo de datos y que lo podamos compartir socializar retroalimentar con ustedes con las corporaciones autónomas para ya para ya digamos que emitir estos estos estándares para que el país en un futuro no muy lejano logre articular sus procesos de revisión y ajuste y los que se están realizando ya esos de largo plazo que veíamos que los municipios la mayoría el 90% tiene que hacerlo la información cartográfica esté estandarizada y articulada como puede estar hoy día ya la información de todo el sistema ambiental de ANLA que ya tiene como ya lleva 10 años con esas bases y ya logra integrar y se puede correlacionar la información entonces aspiramos a que nosotros en unos años en el observatorio tengamos esa información y la podamos consolidar y la podamos y podamos de forma más eficiente dar los argumentos técnicos para los que toman decisiones ya por último y con esta cierro la presentación estamos trabajando en estándares de calidad también en el marco del modelo LADM y modelo extendido para POT en Catastro básicamente las capitas que les mencionaba que son súper claves van a tener o están en el marco de la interoperabilidad con la información catastral porque me definen o tienen cierta repercusión sobre la información catastral físicamente estamos hablando de la clasificación del suelo recordemos los tres tipos de suelos y el suelo de protección como tal en cada uno de los suelos y la importancia que revierten estas decisiones que tomamos en el plan de ordenamiento territorial a nivel rural y a nivel urbano dentro de los diferentes procesos y en este caso muy clave esa relación que existe entre ordenamiento y catastro multipropósito porque consideramos que es una relación en doble vía es decir no es una relación de que el POT me ha todo para para el catastro el catastro me da todo para construir el POT sino que cada uno da diferentes variables y ahí debe haber una sinergia entre ellos mismos incluso en el momento de la formulación para eso ya existen unos estándares unos proyectos tipo para la cartografía de catastro en donde los municipios pueden acceder a recursos y podemos y podemos plantear también para el nivel urbano aquí como lo vemos también es definitivo que no solamente son las categorías y las zonificaciones sino también en la delimitación de áreas de actividad de los sistemas generales y en los diferentes tratamientos que se plantean esas son las capas que estamos analizando dentro del modelo y que las especificaciones técnicas también ya van a contener con los atributos mínimos les pido disculpas porque se disparó por acá una alarma y listo eso es como toda la presentación que pena creo que me tomé más del tiempo me disculpo pero bastante el tema Lady yo encuentro una pregunta digamos para dar paso acá hay una situación y es que de pronto por el tiempo que se dio a la entrada para para que terminaran de entrar los asistentes pues ahí se nos fue 10 minuticos y más o menos 10-15 minutos es lo que estamos volados de tiempo en la agenda una una pregunta y no sé si el receso que estaba planteado lo lo tomamos de pronto 5 minutos para estirar piernas y retomamos o Carol no sé si podemos seguir derecho lo que consideren mejor ustedes y la pregunta es esta de Luis Manuel Guerrero Lady respecto a lo que estabas hablando deben existir los mapas de suelos de protección formulación urbana y formulación rural sí y deben estar articulados o sea debo tenerlo en cuenta en dos partes en clasificación del suelo debo hacer como el resumen de los suelos de protección o sea el mapa de clasificación del suelo debe tener urbano rural expansión y suelos de protección hacer el resumen de los que se definen a nivel urbano y rural como una capa pero dentro de la formulación tanto a nivel tanto a nivel urbano deben precisarse la capa de suelos de protección con un atributo diciendo por qué la protección y a nivel rural también los suelos de protección sabemos que esos suelos de protección tienen y en esto la mesa que hoy nos convoca creo que tiene mucha más experiencia que nosotros pero sabemos que es por diferentes motivos que se define como el suelo de protección la diferencia que existe entre que sea un área protegida pero también la competencia que tiene el mismo municipio por valoración de servicios ecosistémicos y por diferentes de plantear suelos de protección o de otros instrumentos como los poncas entonces en términos generales la respuesta es sí lo que dice Luis Manuel Luis Manuel que a propósito lo conozco pero también tenemos que resumir la capa para clasificación del suelo ok Lady gracias no sé Carol Carolina pues yo creería que podríamos seguir no sé los compañeros de las corporaciones que nos hagan un sí 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 o no de la condición como quiera sí escribamos ahí en el chat si seguimos o descansamos diez minutos están diciendo ahí Jesús nos dice sigamos otros nos dicen continuar continuar otros pausa activa hagamos cinco minutos de pausa activa entonces nos encontramos a las diez treinta y siete minutos nos encontramos diez treinta y siete minutos y seguimos muchas gracias listo perfecto vale a todos mil gracias